y el doctor Jorge Eduardo Buritica entonces vamos a empezar con un poquito de la epidemiología tenemos pues que el traumatismo urogenital va a tener una incidencia acumulada dentro de los traumas de más o menos entre el 5 y el 10% y el riñón va a estar afectado en el 65 a 90% de esas ocasiones en el 70% de los casos los afectados son de género masculino el grupo etario más comprometido va a ser entre los 15 y los 45 años representando pues esto pérdidas económicas por ser pacientes en edad plena laboral y el 90% de las veces va a ser ocasionado por traumas cerrados en cuanto a las lesiones que posteriormente vamos a ver mejor su clasificación según la gravedad vamos a ver que grado 1 que es la más leve va a ser el 25% grado 2 el 16, grado 3 el 32, grado 4 el 24 y grado 5 el 2% en cuanto a la anatomía recordar pues que el riñón va a estar unido a la glándula adrenal que muchas veces se nos olvida revisarla cuando hay traumas va a estar cubierto por una cápsula que es la gerota va a tener una corteza, unas pirámides renales, la pelvis, la médula y va a tener mucha irrigación que es muy importante teniendo pues las arterias y venas renales principalmente y todos sus vasos entonces hay que recordar muy bien sobre todo ese hilo vascular porque es como el que más problemas nos va a traer a la hora del manejo de un trauma y es muy importante que si estamos tratando de hacer una cirugía conservadora pues que conozcamos bien estas ramas para poder hacer el manejo pues adecuado sin llevar a una isquemia cerrillo en cuanto a los mecanismos de lesión pues vamos a tener primero el trauma contundente vamos a tener pues que los accidentes de tránsito van a ser más o menos el 62% las caídas el 22, los deportes el 11%, los peatones el 4% y en la hiatrogénica el 1% en estos casos en ocasiones hay traumas, perdón, lesiones solo del riñón sobre todo cuando son caídas no de tanta altura y en los deportes porque es muy localizado el trauma ya en los accidentes de tránsito pues lo que va a pasar es que hay como dos formas de que ocurra una es que va a haber un mecanismo de aceleración primero entonces el cuerpo va a ir hacia adelante y posteriormente va a haber una desaceleración en el que el cuerpo va a ser frenado en ese momento mientras el cuerpo va frenando digamos que los órganos siguen acelerados entonces por ejemplo el pedículo vascular y la pelvis renal son muy frágiles entonces en ese momento puede haber una ruptura y pues también cuando desacelera del todo al haber el trauma hacia atrás pues también puede ocasionar ese daño en cuanto al trauma penetrante vamos a tener que el 80% de las ocasiones se da por heridas por arma de fuego y en el 20% por heridas por arma cortopunzante en estas ocasiones sí es muy raro que haya un trauma aislado renal entonces hay que recordar que estas lesiones pueden ser de dos formas por arma cortopunzante vamos a tener una única cavidad permanente que va a ser lineal por el sitio donde entra pues el arma en cambio cuando heridas por arma de fuego además de esa cavidad permanente también va a haber una cavidad temporal por toda esa energía cinética que va a liberar la rotación de ese proyectil y va a hacer que haya unos daños extensos además del calor como tal que genera la fricción y además de eso va a haber como una onda estresante hacia el frente donde va ese proyectil entonces por eso es que usualmente hay compromisos mucho más grandes entonces en estos pacientes hay que tener muy en cuenta que pueden tener muchas lesiones asociadas entonces por ejemplo las lesiones renales derechas penetrantes se pueden asociar a lesiones hepáticas del colon derecho, del duodeno y en el trauma cerrado es muy común también que haya la ceración hepática en cuanto a las lesiones renales izquierdas se van a asociar principalmente a lesiones del colon izquierdo del vaso, de la cola, del páncreas, del estómago y en el trauma cerrado sobre todo a lesiones esplénicas a veces en las lesiones penetrantes y menos ocasiones pero también puede ocurrir en las lesiones contundentes también se va a ver afectado el diafragma en cuanto a la clasificación digamos que la clasificación más conocida es la del AST también conocida como OIS entonces en esta el grado 1 no va a tener ninguna laceración va a haber un hematoma subcausular o puede haber una contusión en el grado 2 vamos a tener una laceración de menos de un centímetro y un hematoma perirrenal pero que está solo en la fascia perirrenal en el grado 3 vamos a tener una laceración más de un centímetro con daño vascular o que tenga una hemorragia activa pero que solo está en esa fascia perirrenal en el grado 4 ya vamos a tener la laceración que también compromete pues la pelvis o va a haber una disrupción de la unión ureteropélvica también va a haber un sangrado activo que se va a extender más allá de la fascia perirrenal puede haber daños de la arteria o de la vena y puede haber secundario a eso pues que está desvascularizado necrosis o trombosis o sin sangrado activo y en el grado 5 pues digamos que ya el riñón está totalmente desvascularizado persiste con el sangrado activo va a haber un daño de la arteria o la vena pero lo más común es que haya una abulsión de todo el hilo y pues va a haber una fractura de ese riñón por otro lado pues una clasificación que se está usando mucho ahorita por lo que tiene como la parte hemodinámica es la clasificación de la sociedad del oeste de trauma entonces lo que ellos dicen es que un trauma grado 1 es un trauma grado 1 y 2 de la AST que están hemodinámicamente estables el grado 2 sería un grado 3 también hemodinámicamente estable el grado 3 serían los grados 4 y 5 con pacientes hemodinámicamente estables y lesiones pues para enquimatosas de cualquier grado con una disección u oclusión arterial y en el uso de grado 4 es cualquier trauma renal pues de cualquier grado con un paciente hemodinámicamente inestable pero ellos recomiendan que si es un grado bajo que no justifique la inestabilidad del paciente se haga primero una revaluación para que no estemos saltándonos pues otra causa entonces ellos dividen según esta clasificación en trauma menor el que es clase 1 trauma moderado el que es clase 2 y trauma grave el que es clase 3 y 4 en cuanto al diagnóstico vamos a tener pues que dentro de la evaluación inicial es muy importante pues el mecanismo del trauma como para hacernos una idea según la cinemática que pasó es importante los antecedentes sobre todo pues en cuanto a las anormalidades renales porque una anormalidad preexistente va a hacer que una lesión sea más probable y más grave después de un trauma por ejemplo una ironefrosis una alteración anatómica de la unión arterial pélvica los cálculos, los quistes, los tumores pero además de eso es muy importante que mientras sea posible usualmente pues como mientras trasladan el paciente y todo por más inestable que esté tratar de conseguir imágenes previas del paciente o que alguien dé información porque muchos de estos pacientes a veces son monorrenos entonces si no sabemos eso podemos ir directamente al trauma hacer una nefrectomía y dejar un paciente pues totalmente en diálisis cuando pues sabiendo esta condición se podrían hacer más maniobras salvadoras entonces esto es muy importante revisar en cuanto al examen físico pues la inspección completa la palpación y buscar lesiones asociadas que nos hablen de algún trauma sobre todo en los pacientes es que tengan un trauma toráxico con una dirección diagonal hacia abajo que tengan traumas en flancos o que tengan traumas abdominales anteriores dentro de los signos que podemos buscar son esta clase de equimosis que pueden estar en el flanco o pueden estar por ejemplo en los pacientes con accidente de tránsito en las marcas del cinturón como en este caso entonces es muy importante hacer adecuadamente eso también revisar siempre el paciente por la parte posterior para ver que no tenga heridas penetrantes que se puedan pasar por alto y mirar que el paciente no presente una hematuria a la llegada eso también es muy importante verificarlo antes de decidir un paso de una sonda vesical porque también pueden tener lesiones uretrales que se empeoren con el paso de la sonda en cuanto a los laboratorios pues digamos que pues es importante como hacer todos los laboratorios que siempre hacemos para este tipo de pacientes pues de trauma el hemograma la hemoclasificación los gases arteriales el lactato bueno pero en ellos también es muy importante hacer los asoados para tener como un un sitio de partida y el uroanálisis porque muchos de estos pacientes se presentan con macro o micro hematuria sin embargo hay que ser claros en que no todos los traumas a pesar de que son graves presentan hematuria son más comunes cuando están asociados a lesiones bajas que a las lesiones renales aisladas y que el grado de hematuria no se corresponde con la gravedad del trauma que sufrió el paciente en cuanto a las imágenes pues vamos a tener que el paciente inestable pues como siempre tenemos la herramienta del eco fast sobre todo pues cuando tenemos un signo como este que es un fast positivo digamos que nos lleva mucho para definir si el paciente requiere un manejo intervencionista y también se puede usar el ecodople renal sobre todo para el vascular sin embargo estos métodos para el trauma renal no son muy buenos tienen una sensibilidad más o menos del 22 a 67% con una especificidad alrededor del 96% y las lesiones vasculares son muy difíciles de ver inclusive con el doble renal entonces pues digamos que solo se usa en el paciente inestable como una guía la tomografía contrastada es igual estándar va a permitir identificar contusiones hematomas nos va a definir la ubicación y la profundidad de la lesión como para si hay que hacerle manejo quirúrgico ir un poco más ubicados y nos va a permitir también ver o sospechar mejor una lesión vascular digamos que obviamente esto solo se realiza en paciente estable y la idea es hacerle tres fases entonces la primera es la fase arterial que se hace más o menos de 20 a 30 segundos después de inyectar el contraste la segunda es la fase venosa que se hace más o menos de 70 a 80 segundos y en los pacientes en que uno sospeche que hay una extravasiación urinaria se recomienda realizar una fase excitadora que se hace más o menos a los 5 minutos de haber inyectado el contraste para que nos permita ver su salida ya en la parte inferior en cuanto a cómo se ven las clasificaciones pues que decíamos según la tomografía entonces la ST grado 1 que decíamos pues que es una contusión pequeña con un hematoma subcapsular que es como este que se ve en esta parte pues donde está la flecha este sería un grado 2 con una laceración de menos de un centímetro del parénchima como vemos en estos dos casos en el grado 3 que ya tenemos una laceración de más de un centímetro del parénchima pero vemos que el hematoma está solo confinado dentro de la fascia en el grado 4 ya la laceración pues es también grande y el hematoma ya se expande más allá de la fascia y en el grado 5 pues que ya tenemos la fractura completa renal y la desvascularización pues completa por el daño de ese ilio vascular el otro examen que tenemos que realmente ya no se usa mucho porque ha sido reemplazada pues por la TAC es la orografía intravenosa sin embargo todavía en las guías aparece y en estas guías que son del año pasado para uso sobre todo en los entornos pues como que tengan bajos recursos que no tengan disponible una tomografía pues puede ser muy útil y también se usa muchas veces digamos que dentro de una cirugía cuando tenemos muchas dudas de si el paciente tiene una lesión que tenga una extravasación urinaria entonces esto nos va a permitir ver la salida del contraste y nos va a permitir tomar disesiones sin embargo el problema es que cuando no se hace por personal pues como entrenado va a tener una tasa de falsos negativos más o menos entre el 37 y el 75% entonces no es una herramienta tan confiable por otro lado vamos a tener la angiografía que en realidad pues la usamos como diagnóstica y terapéutica usualmente no se usa aislada y pues ha modificado mucho el manejo en operatorio de estos pacientes entonces pues nos va a permitir como hacer todo el dibujo de esos vasos renales y por ejemplo en estos casos nos va a mostrar aquí ustedes van a ver que esto es una fístula arteriovenosa renal y entonces esto hace que se devuelva todo el flush y que salga pues por este pues sitio y posterior a la embolización vamos a ver que ya no está esa fístula y que obviamente pues ya no hay fuga del material de contraste en cuanto al tratamiento pues como objetivos vamos a tener principalmente controlar el sangrado hacer una preservación de esa función renal y por lo tanto mantener una diuresis adecuada del paciente y evitar la extravasación de orina y por lo tanto disminuir pues el riesgo de urinomas y de infección digamos que el manejo que más se realiza es el manejo en operatorio se está haciendo más o menos entre el 90 y el 95% de los pacientes la idea es que estos pacientes tengan bueno inicialmente se decía que eran grados 3 hacia abajo ya hay muchas guías que muestran que hasta los grados 5 en adecuadas condiciones se pueden manejar con manejo en operatorio lo que se hace con el paciente es que tenga un reposo absoluto tiene que estar pues en una unidad por lo menos de cuidado intermedio la idea es que solo se le realice uno máximo dos exámenes abdominales al día a menos de que haya algún cambio en el paciente siempre con profilaxis antitrombótica inicialmente mecánica con las compresión neumática intermitente porque recordemos que las medidas ya está aprobado que no sirve y mantener una adecuada hidratación de ese paciente para pues estar seguros de que ese riñón está funcionando bien y más si le hicimos una tomografía por contraste pues asegurar como esa nefroprotección uso de sonda vesical si es posible si no hay una lesión uretral y los antibióticos si están indicados por ejemplo en un trauma penetrante de resto no tienen pues como indicación independiente del grado del trauma independiente de si haya un hematoma o no y se hace seguimiento básicamente con hemoglobina hematocrito y creatinina en esto hay que ser específicos en que el descenso de hemoglobina no es per se una causa para que el paciente se lleve a cirugía muchas veces si el paciente sigue estable y la caída de hemoglobina no es dramática lo que se hace es hacer transfusiones y esperar porque muchas veces el paciente solo es capaz de hacer pues la coagulación de lo que tenga en ese momento sangrando entonces depende mucho del estado del paciente digamos que según las cosas que uno encuentre en la tomografía puede sospechar que ese manejo no operatorio pueda fallar una de ellas es la salida de el contraste que se conoce como blush entonces una imagen blanca que se ve alrededor de ese riñón que el hematoma perirrenal mida más de 3.5 centímetros que haya una laceración medial con una extravasación urinaria medial significativa o que al reter no está llegando contraste si hay una lesión que se considere moderado grave y al menos dos de estos criterios se va a considerar que el paciente tiene una alta tasa de fracaso del manejo no operatorio y debe ser llevado directamente a manejo quirúrgico en cuanto al manejo quirúrgico vamos a tener unas indicaciones absolutas que va a ser el sangrado renal activo con inestabilidad hemodinámica asociada el hematoma retroperiteral expansivo pulsátil no contenido que usualmente es secundario a la abulsión del pedículo renal o la abulsión de la unión piel ureteral y las lesiones relativas van a ser las lesiones de alto grado especialmente las de grado 5 la extravasación urinaria que no puede ser controlada con manejo conservador o que haya una desvitalización significativa del parénchima este manejo quirúrgico se hace más o menos en el 5 al 10% de los pacientes más o menos de ese 5 al 10% los pacientes que terminan en una nefrectomía son el 13% y el resto de pacientes pues digamos que se puede manejar de una forma más conservadora las cosas que hacen que tiendan más a hacerse la nefrectomía es pues que haya un puntaje de gravedad muy alto no solo en el trauma renal sino por ejemplo con el con el que es el injury score con pacientes que requieran mucha transfusión o que pacientes que persisten con inestabilidad hemodinámica entonces hay que hacerles un control de edad digamos que vamos a hablar pues como ligeramente del manejo quirúrgico aunque pues obviamente esto no es una revisión de técnica quirúrgica pero pues como para tener algunos conceptos entonces básicamente lo que es es una incisión de la parotomía se distiende el colon hacia arriba pues como hacia el ligamiento de traits y se retrae el intestino delgado para dar pues como una adecuada visión se mira la aorta y se hace una incisión del retreperetoneo al lado de la aorta medial teniendo mucho cuidado con la vena mesentérica inferior que en muchas ocasiones igual necesita ser ligada hay que recordar que cuando el trauma es al lado derecho la vena renal derecha está anterior a la aorta entonces esto es muy importante recordarlo porque muchas veces cuando se hace la incisión y se está ingresando se puede hacer un daño de esta renal derecha digamos que cuando las lesiones son pequeñas lo que se hace es una renorrafia entonces lo que vamos a hacer es quitar ese tejido desvitalizado y si hay sistemas colectores pues que uno usualmente los ve saliendo contenido se deben suturar con suturas absorbibles esto es muy importante que sean absorbibles porque las no absorbibles van a generar cúmulos de calcio y van a hacer que se formen litos posteriormente lo mismo que dejarlas sin suturar y posteriormente ya se hace el reparo tratando de cerrar esa cápsula es muy importante conservar la cápsula siempre para hacer un adecuado cierre lo que se recomienda para esto para este cierre pues que acá vemos como unas placas especiales acá que no se tienen por ejemplo el doctor Giraldo nos enseñó que lo que se puede usar para no hacer daño en esa cápsula son ligaclips entonces él pone un ligaclip y cuando pasa la aguja pone un ligaclip para que al cerrar esta sutura pues no haya un desgarro de esa cápsula en cuanto a la nefrectomía parcial pues lo que se va a hacer es como la disección de la porción de ese riñón que está afectada y también se va a hacer el cierre de esa cápsula siempre hay que dejar cuando se hacen nefrectomías sea parciales totales un dren retroperitoneal mínimo 48 horas cuando esa cápsula no cierra adecuadamente porque se perdió o porque se desvitalizó porque fue parte del trauma lo que se puede usar es un flap de aumento entonces con este se va a hacer la reparación para que el riñón no quede pues expuesto su parte medural y cortical en cuanto a la nefrectomía total digamos que lo primero que hay que hacer es pues tener como bien controlados y bien separados los componentes entonces tener bien delimitado el ureter la arteria y la vena se puede hacer de dos formas se puede hacer como selectivo primero la arteria luego la perdón primero la vena luego la arteria y luego el ureter o se puede hacer directamente desde el pedículo clampeándolo todo y ligándolo todo y ya posteriormente se hace el retiro del riñón hay otra opción por ejemplo para los pacientes que son monorrenos y tienen un compromiso muy grande pero obviamente no los podemos dejar así o que pues requieran que la nefrectomía tenga que ser como el último la última opción que es hacer un manejo que se llama cirugía de banco se refiere al banco de trasplantes porque es precisamente la forma en que se manejan esos pacientes de trasplante renal entonces en este caso lo que se va a hacer es que cuando se hace la extirpación se deja muy buen cabo pues como vascular y uretral al riñón se saca y se maneja en una pues en un contenedor especial estéril con hielo y se va irrigando con solución salina fría y en ese punto se hace como toda la la reparación del trauma que haya sufrido ese riñón posteriormente lo que va a hacer es que se va a hacer como una un autotransplante en el paciente entonces la vena renal se va a anastomosar con la vena ilíaca que es la receptora pues y la arteria también se va a anastomosar este lo hacen por ejemplo con un pouch que es pues con parecidos sacavocados para poder ingresarlo adecuadamente para la anastomosis y el ureter va a ser llevado a la vejiga en caso de que sea posible si no realmente pues lo que hacen es descender más el riñón y entrar como la la pelvis renal y se va a hacer el cierre digamos que muy similar a como se hace una sistostomía solo que pues entraría el ureter en vez de la sonda y se deja una sonda ureteral de protección esto es muy importante y aplica para todas las cirugías que les he mostrado y es que siempre el paciente tiene que quedar con una sonda ureteral perdón vesical porque para que haya una adecuada cicatrización de ese riñón se necesita que tenga un bajo gradiente de presión porque si no él no va a hacer el cierre entonces siempre deben quedar con sonda entonces lo que va a quedar es básicamente un riñón así con la anastomosis arterial y venosa pues a las ilíacas y con el ureter que va a la vejiga entonces esto va a permitir que pues darle como otro chance al paciente para que no quede sin su riñón y vamos a ver que queda como muy en la fosa ilíaca pues obviamente este es un caso pues de un de un paciente que si recibe una donación autóloga pero siempre pues el riñón va a quedar como en una ubicación en la fosa ilíaca entonces es muy importante decirle al paciente que tengas en cuenta siempre porque en una cirugía posterior al uno ingresar por ahí pues podría encontrarse con él bueno este es como el algoritmo que recomienda la sociedad del oeste de trauma entonces básicamente cuando está el trauma renal pues se hace como todo el manejo en urgencias y los exámenes básicos si el paciente está estable hemodinámicamente se hace el TAC con la fase pues excretora si es un paciente con una lesión menor o una lesión moderada y si es un sangrado hay que mirar si se hace la angioembolización si es efectivo o no requerió pues sigue en manejo no operatorio y la idea es hacerle seguimiento más o menos por 48 horas con exámenes seriados cada 6 4 a 6 horas y si el paciente persiste bien pues no hay ningún problema si no se puede hacer angioembolización por ejemplo nosotros que estamos muy limitados todavía para hacerla ese paciente tendría que ir a la parotomía y definir si se puede hacer una cirugía salvatoria o si definitivamente necesita una nefrectomía siempre pues el paciente va a ser llevado a la parotomía obviamente si tiene alguna otra lesión pues diferente que requiera manejo quirúrgico porque como decíamos pues tiene como muchas lesiones asociadas usualmente ya en el paciente pues que está hemodinámicamente inestable o tiene respuesta transitoria se trata de todas maneras de hacerle la angioembolización si el paciente no responde en los sitios que el reboa se puede usar e inclusive con el reboa intentan manejo endovascular y en el caso de que no se pueden estos pues también se lleva a manejo operatorio igual que las lesiones severas entonces ¿qué pasa con ese manejo operatorio versus el no operatorio? pues se ha encontrado primero que todo que se le da mucho más manejo operatorio a los pacientes de trauma penetrante que a los pacientes que tienen un trauma cerrado obviamente se da más en los pacientes que tienen un grado alto de lesión que en los pacientes que tienen un grado bajo independiente del mecanismo del trauma pero lo que se ha visto en cuanto a mortalidad es que el trauma no operatorio disminuye muchísimo la mortalidad en esos pacientes entonces pues ellos dicen que también puede deberse a que sea porque son pacientes que digamos estaban mejor y por eso se tomó la decisión pero pues igual tienen mucha menos mortalidad en cuanto a morbilidad realmente no se han encontrado diferencias en cuanto a los a los distintos pues complicaciones que puedan generar los pacientes y los días de estancia tampoco se ven modificados en cuanto a los predictores de mortalidad en trauma cerrado vamos a tener que este estudio de este año en Japón que cogió como toda la el banco de datos de trauma de allá eran más o menos 13 mil pacientes encontró que la edad sobre todo en mayores de 65 años en cuanto al mecanismo del accidente de tránsito en los peatones y las caídas desde mucha altura en los pacientes que ingresaban con shock y persistían con él a pesar del manejo inicial pacientes que además tenían trauma de cabeza y cuello o de pelvis o que además tuvieran lesiones de hígado y de vaso o lesiones pues de alto grado o que pues eran factores predictores de mortalidad y se encontró que la realización de las angiografías abdominales urgentes con embolización eran factores protectores para estos pacientes porque obviamente pues había un control mucho más rápido del sangrado en cuanto a los predictores para nefrectomía realmente pues está la persistencia del shock obviamente pues porque es un paciente que persiste hemodinámicamente inestable y las lesiones de vaso al igual pues que los grados altos aunque aquí llamativamente es desde el grado 3 y también en este caso el llevar al paciente a una angiombolización era un factor protector para que el paciente no requiriera esa nefrectomía en cuanto al trauma penetrante digamos que hay unos predictores que nos van a hacer pensar que en esos pacientes falle el manejo en operatorio ellos explican que la idea no es que se deje intentar el fallo en operatorio sino que en esos pacientes se vigile más porque es más probable pues que esto ocurra entonces son los pacientes que ingresan y persisten hipotensos o que tienen respuestas temporales al manejo pero no se estabilicen que tienen como decíamos un IC score alto sobre todo por encima de 14 que tienen otras lesiones abdominales concomitantes que son heridas por arma de fuego o que son de alto grado en este encontraron más el grado 4 realmente que el grado 5 pero dicen que probablemente también sea porque los de grado 5 casi siempre se llevan a cirugía y en cuanto a los resultados que encontraron los pacientes con trauma penetrante en cuanto al manejo no operatorio perdón contra el no operatorio vamos a ver que estos pacientes si presentan más morbilidad presentan más necesidad de diálisis y presentan más lesión aguda renal además tienen más neumonía asociada al ventilador usualmente porque requieren más días de intubación presentan más episodios de sepsis severa y tienen más días de estancia con más días de UCI en cuanto a los pacientes que tienen un manejo un operatorio bueno contra los que tienen un fallo vamos a ver que los que tienen el fallo presentan una mayor morbilidad pero si se compara con la morbilidad que tienen los pacientes quirúrgicos realmente no es una diferencia estadísticamente significativa y por eso ellos recalcan mucho que de ser posible la idea es que esos pacientes siempre vayan a manejo operatorio si pues no hay ninguna contraindicación porque eso no va a cambiar pues la morbilidad a largo plazo y también pues tienen más días de estancia hospitalaria y más días de UCI entonces viendo pues estas comparaciones las dudas que siempre quedan es porque están los pacientes con lesiones renales de alto grado entonces que esto puede ser un factor de confusión entonces lo que hizo este estudio de hace dos años fue coger como el banco de datos de trauma de Estados Unidos y miraron solo los pacientes que tenían una trauma renal de alto grado y ellos hicieron una regresión logística multivariada tratando de sacar pues como todos los factores confusores y lo que ellos encontraron es que los predictores de nefrectomía realmente eran un trauma renal grado 5 y un mecanismo de trauma penetrante el resto de los predictores realmente no fue significativo en cuanto a las complicaciones vamos a tener que hay unas complicaciones tempranas que son las que se dan en el primer mes entonces vamos a tener extravasaciones urinarias que nos pueden llevar a una formación de urinomas y a infecciones del urinoma también podemos tener abscesos perirrenales secundarios sepsis y podemos tener hemorragias tardías secundarias sobre todo por presencias de fístulas arteriovenosas o pseudonerismos y realmente se ven en muchos casos esos pacientes que tienen trauma renal hasta el 30% pueden presentar alguna complicación entonces hay que hacerles el seguimiento en cuanto a las complicaciones tardías pueden presentar hipertensión sobre todo en los primeros 34 meses tras el traumatismo mientras que todo esto se vuelve a consolidar pueden presentar hidronefrosis formación de litias y sobre todo cuando ese manejo no es adecuado o cuando se le hace manejo en operatorio pero quedó pues un un sistema colector abierto o pueden desarrollar pielonefritis crónica por toda esa inflamación y cuando queda tejido desvitalizado también es un factor de riesgo para esa pielonefritis en cuanto en cuanto al seguimiento pues estos pacientes cuando tienen lesiones renales menores no van a requerir imágenes de seguimiento hay que hacer seguimiento solamente con clínica en lesiones renales moderadas y graves siempre se debe hacer pues como el seguimiento estrecho y según los cambios en las condiciones del paciente se debe definir si necesitan una nueva imagen o no sospechando que es una nueva complicación en los pacientes que llegan con lesiones graves si se decide hacer manejo en operatorio igual se sugiere hacer un ataque de contraste con la fase excretora en las primeras 48 horas después del traumatismo y pues en cuanto al regreso de esos pacientes a las actividades deportivas o a actividades laborales que requieran mucha movilización o un alto impacto se debe permitir solo después de que se haya resuelto totalmente la maturía microscópica y pues le doy la palabra al doctor Buridica no sé si tienen dudas o comentarios bueno gracias Natalia por la invitación esperamos también la participación del doctor Giraldo para escuchar sus comentarios pero desafortunadamente tengo entendido que él estaba en cirugía pero nosotros los cirujanos nos toca mucho operar riñón en trauma porque pues a todos nos ha pasado que en los diferentes hospitales en horas de la noche cuando llegan los pacientes de trauma pues generalmente ni en los fines de semana se consiguen urólogos entonces cuando hay traumas renales o traumas de la vía urinaria quienes deben resolverlo somos nosotros los cirujanos generales entonces los residentes deben estar muy muy capacitados para el manejo del trauma renal y el trauma urológico en general porque nos va a tocar a todos nos ha tocado en algún momento operar riñones traumatizados trauma urológico ureteres vejigas entonces digamos que debe formar parte de nuestro manejo diario yo voy a felicitar a Natalia la charla estuvo bien estuvo bien completa y tengo algunos comentarios adicionales digamos para que quede a manera de enseñanza en cuanto al diagnóstico pues debe quedar claro que el eco fast no tiene una buena sensibilidad y una buena especificidad para riñón y que definitivamente el gol estándar es el TAC y el TAC con una fase excretora tardía nosotros muchas veces pasamos el paciente TAC le hacen el TAC convencional y con eso definimos si sí o no hay lesiones pero debe verificarse que se hace con fase urográfica tardía si no ese TAC no tiene una buena sensibilidad y especificidad para descartar lesiones renales importantes que para eso es que lo estamos pidiendo hay un grupo de pacientes que pronto no tocamos y son las embarazadas y en las embarazadas pues no le podemos ofrecer el gol estándar que es la TAC entonces debemos utilizar un plan B y las guías de Ciccolini del 2019 que ya nos mostró recomienda para las embarazadas o hacer una ultrasonografía o incluso en algunos países hacen ultrasonografía realzada con contraste que pues no es muy común en nuestro medio pero la ecografía debe usarse entonces en las embarazadas como plan B pues para el estudio de un posible trauma renal lo que determina qué manejo le vamos a hacer al paciente definitivamente la estabilidad hemodinámica eso estaba ahí en el flujograma que ya nos mostró y que estaban las guías si el paciente está inestable hemodinámicamente pues el paciente se considera un WSX4 debe ser llevado a cirugía pero si el paciente nos da tiempo debe siempre pasarse a una imagen por eso en los hospitales el sitio de tomografía debe estar lo más cercano posible al servicio de urgencias y debemos hacer una atención rápida porque una imagen un TAC con fase neurográfica tardía nos va a permitir valorar la anatomía de ese riñón y llegar con información suficiente a cirugía y así salvar muchas veces muchos órganos que necesariamente no tendrían que ser operados nosotros todos lo hemos vivido nos han llegado muchos pacientes con traumas sobre todo cerrados donde la TAC nos mostró que si bien tiene un hematoma no expansivo retroperitoneal el riñón tenía lesiones de grados menores entonces en la cirugía no hay necesidad de ponerse a abrir el retroperitoneo sino que podemos atender otras posibles causas de trauma que tenga el paciente entonces en lo posible siempre tratar de llevar al paciente a un examen previo a la cirugía en cuanto al tratamiento pues ya la doctora nos mencionó que la mayor parte de las veces es médico y eso ha evolucionado mucho ya cada vez hasta grados mayores incluso en el grado 5 ya se describe manejo médico si el paciente está estable hemodinámicamente si está estable hemodinámicamente independiente del grado o sea hasta hueses 3 porque el hueses 4 es inestable hemodinámicamente se debe manejar médicamente se le va a dar el chance si está estable y en algunos sitios incluso aquellos pacientes que son respondedores transitorios si está en un sitio que tenga buenos recursos cirugía rápido se le puede pasar al quirófano hay cirujano las 24 horas tenemos disponibilidad de componentes sanguíneos se le puede ofrecer manejo médico a estos pacientes respondedores transitorios si hay extravasación de orina el solo hecho de que haya extravasación de orina pues no es indicativo manejo quirúrgico per se o sea que algunos pacientes con extravasación de orina se puede manejar médicamente cada vez tiene más cabida la angioembolización entonces tenemos que hablar de la angioembolización y sus indicaciones entonces la angioembolización está indicada en aquellos pacientes que están estables hemodinámicamente y que tienen extravasación de medio de contraste arterial o tienen pseudoneurismas o tienen fístulas arteriovenosas y tenemos que ir conociendo ese mecanismo de tratamiento en nuestro medio ya hay radiólogos intervencionistas de hecho yo tengo el teléfono del doctor Gutiérrez y él me dice que a él lo llaman de cualquier hospital y que él ya ha conversado con los hospitales grandes pues de la ciudad y que ante cualquier eventualidad pues uno pudiera llamarlo y él pudiera eventualmente prestar sus servicios entonces de pronto a eso uno se queda cortico en acudir a un recurso de pronto es por desconocimiento pero ya en nuestra ciudad hay radiólogo intervencionista y él está capacitado para manejar estas embolizaciones no solamente de los riñones sino también de hígado o de vaso o sea que para que ustedes sepan él le prestó su teléfono y él dice que en cualquier momento ante cualquier eventualidad de esta índole uno pudiera localizarlo y él puede prestar su servicio pues porque es una ciudad pequeña fácil desplazarse y se pueden salvar muchos órganos específicamente estaría indicado en aquellos pacientes que están estables hemodinámicamente y que se pueden manejar con este tipo de tratamiento ya en cuanto a la cirugía pues cada vez se hace menos cirugía porque llegamos con suficiente información a la cirugía pero al momento de que ya tomamos la decisión de entrar a cirugía es porque el paciente tiene una lesión vascular grande entonces ya Natalia lo dijo si vamos a entrar debemos abordar rápidamente el pedículo vascular y eso se hace a través del peritoneo no esperar a levantar el colon como hacemos habitualmente para encontrar el riñón sino a través del peritoneo buscamos la arteria y la vena para poder hacer el manejo vascular rápido si vamos a llegar a la decisión de una nefrectomía es importantísimo primero tocar el riñón contralateral y eso están todas las guías y en todos los libros clásicos de cirugía no haga una nefrectomía sin haber tocado el riñón contralateral porque muchas veces lo sacan y se dan cuenta o que no tenía otro riñón o que el riñón está atrófico o es hidronefrótico el otro riñón y a veces el paciente no sabe entonces siempre tocar el riñón contralateral antes de hacer una nefrectomía y mientras se pueda salvar el máximo posible el órgano tengan en cuenta que el riñón tiene cinco ramificaciones usted puede hacer nefrectomías parciales puede hacer rafias y al momento de usted ingresar a buscar el riñón la recomendación es hacer una incisión vertical empezando por la fase de jerota de una zona que no esté lesionada de esa forma cuando usted ya llega a la zona que está lesionada pues no se daña tanta la fase de jerota que nos va a servir para que los puntos que pongamos queden confirmes esa es una recomendación pues que se hace frecuentemente en cuanto al manejo del parénquima renal y si de pronto hay un sangrado pero hay un parénquima importante que se puede salvar se puede empaquetar y hacer una segunda revisión y esos riñones pueden ser salvados al menos parcialmente entonces nunca olvidar tocar el riñón contralateral el reoa pues ya lo mencionó ella se utiliza también mucho en otros sitios aquí en Manizales todavía no tenemos la fortuna de empezar a utilizarlo pero yo creo que ya sobra ir pensando en eso y está recomendado en aquellos pacientes como puente mientras se hace un tratamiento definitivo para la lesión renal el seguimiento pues ya lo dijo ella no tengo comentarios adicionales yo pienso que felicitaciones a la doctora se fue por un momento porque cuando usted iba a decir felicitaciones a la doctora ah bueno sí felicitaciones pues a la doctora me parece que estuvo bien lástima no contar con el doctor el urólogo a ver si tiene alguna otra recomendación no sé si los otros docentes o los residentes quieran agregar o aportar algo muchas gracias adelante están muy completos ambos la presentación de Natalia muy buena y lo que acaba pues de mencionar Jorge pues excelente ya hizo todo el resumen acotar que el riñón se puede suturar se puede anastomosar se puede hacer cuñas ya que pues hay muchas maneras de de ser conservador hasta lo máximo y solo pues sacarlo pues cuando ya es un trauma pues severo que cada vez hay más maneras de conservarlo pero de resto pues no tampoco tengo nada para agregar profe buenas noches yo quería preguntarle junto al profe ahorita a usted creo que un sueño de cuando si han tenido la oportunidad en trauma renal digamos de hacer colectomías o nefrectomías parciales cuando van a suturar el riñón con qué tipo de sutura lo realizan y usualmente complementan esa sutura con algún hemostático en particular Caterin si me ha tocado si también me ha tocado sigas usualmente con suturas absorbibles como lo recomendó Natalia se pueden colocar parcial de piplón también se pueden colocar hemostáticos sobre todo es muy útil aquí el sugi-sel el sugi-sel no-need que se permite suturar porque es una un tejido grueso que permite y aguanta sutura ese es como lo indicado para eso si Doc me escuchan si es que no sé qué pasa con el micrófono me escuchan si a mí también me ha tocado gracias a mí también me ha tocado no es infrecuente que no le toque hacer resecciones parciales conocer la anatomía pues del riñón y a veces nos ha tocado hacer polectomías en cuña entonces uno le queda la cuñita y le puede colocar el piplón en la mitad después de hacer ligadura selectiva de pronto si ve algún conducto si de pronto alcanzó a llegar hasta la hasta la la parte excretora del riñón hacer esas ligaduras y después le colocó un piplón y puede suturar con sutura absorbible generalmente a veces si uno tiene la opción yo he utilizado Catwood con unas agujas romitas que ven que se utilizan para hígado que es poco traumática para el paránquima de esos órganos sólidos también me ha tocado en guillotina que es que le toca a uno hacer la resección completa y le coloca a uno el piplón con puntos a manera como si fuera un parche como hace uno el parche de piplón por ejemplo entonces lo coloca uno ahí y a veces queda sangrando entonces también me ha tocado hacer la rafia y si queda sangrando empaquetar el paciente y después al desempaquetamiento pues ya encuentra que uno ya no está sangrando y muchas veces se puede salvar el órgano pero es frecuente que no le toque hacer esas resecciones parciales las nefrectomías dejarlas como última alternativa siempre tener la paciencia de evaluar el paciente y de salvar el máximo posible el órgano yo también quiero unirme a las felicitaciones extensa muy merecida de la doctora Natalia esta exposición tan completa y tan actualizada me gustaría dar dos datos que me parecen muy importantes que respecto a digamos al diagnóstico al diagnóstico con respecto a las lesiones vasculares tener en cuenta que la hematuria puede estar ausente inclusive en lesiones vasculares mayores con lesiones de la arteria o de la vena hasta el 5% ni siquiera muestran hematuria en el parcel de orinas para que no nos confiemos mucho que todas las lesiones importantes o hasta vasculares renales presentan hematuria eso por un lado por otro lado me parece muy importante no resta hacer énfasis en que la estabilidad hemodinámica es el digamos el patrón cardinal que va a definir en un momento dado el acto operatorio o no y el tip vale la pena anotar el tip ahora que estamos hablando de la reparación de las lesiones renales de aplicar el clip de hecho lo hice en una lesión renal que tuvimos y con buen resultado apenas se pasa el punto se pone el clip y actúa como si fuese un nudo y apenas se pasan al otro lado como si fuera un pleasure o el clip actúa como si fuese un pleasure son tips que me parecen importantes lo otro es que definitivamente los parches el aumento definitivamente siempre es el mejor amigo del cirujano y del paciente lo que no controle el aumento usualmente no lo controla nada y también vale la pena hacer el énfasis y estoy de acuerdo con el doctor Buritica que ya en nuestro medio tenemos radiólogo intervencionista de la calidad del doctor Gutiérrez con entrenamiento en España en el cual ha tenido unos casos importantes en embolización no solo de lesiones traumáticas sino de lesiones tumorales específicas que ese recurso ya lo tenemos en nuestro medio con eso de las suturas quiero decir por ejemplo Álvaro y yo que vimos una nefrectomía con el doctor Giraldo en realidad ese uso de ligaclip es muy bueno para terminar como la sutura porque no deja que se dañe la cápsula cuando se cierra y es realmente muy fácil simplemente pone el ligaclip ahí con la pinzita y sobre él ajusta la sutura y ajusta muy bien y no deja que sangre tanto pareció como chévere que se dañe que se dañe Gracias.